Bueno, en primer lugar, agradecer la oportunidad de volver a Noventa, no es la primera vez que vengo a hablar de astronomía, hace bastante tiempo ya, ya hace unos años. Y en segundo lugar, pues sobre todo en ocasión de las jornadas en homenaje menor de Juan. Durante estos días que he estado pensando un poco de qué iba a hablar, me ha venido a la cabeza muchas reflexiones, me ha permitido pensar, pensar, por ejemplo, que yo estudié en el Instituto Jorge Juan de Alicante, y que nunca nadie me explicó qué era la cosa. Yo también. Es decir, yo no tengo que saber por qué. Y que luego, bueno, pues, soy un catedrático de física de la Universidad de Alicante, pero todo mi campo de investigación es en astronomías de física. Y de hecho, pues, hice estudios de burlado fuera de España sobre esta materia, y seguía sin conocer mi relación de Juan. Y hace algunos años, no tantos, pues, llegó a mis manos una publicación sobre el Porto Juan, no la nueva de ahora, que se esplendida, sino el opúsculo pequeño que se publicó, pero yo no tengo, ¿no? Y entonces, empecé a leer acerca de su obra, del impulso que dio a los dos primeros observatorios importantes que tenemos en España. Ahora, evidentemente, uno ya ha quedado Consoleto, no es el de Madrid, pero es un centro de investigación. En cambio, el de San Fernando sigue siendo de muchísima actualidad, porque, por ejemplo, para medición de tiempos, medición es un patrón, es un referente, por lo tanto, sigue absolutamente en activo y con muchísima importancia. Entonces, empecé también a leer algunas cosas, y fruto de esa reflexión, pues, es la charla que espero compartir con todos vosotros, si me permitís que os conté. He intentado hacer algo que a mí, de alguna manera, me interesara y me divirtiera, pensando en que a vosotros también. En lugar de hablar de mucha ciencia, voy a hablar de cosas que son bastante sencillas de entender. Es decir, si hay algún experto, se va a sentir defraudado. Pero yo lo que he querido es recuperar algo tan importante como es el placer de mirar al cielo, que cada vez lo tenemos más perdido, desafortunadamente. Yo recuerdo cuando era pequeño, y de ahí vino mi afición a la astronomía, y luego meterme en este campo de investigación. Recuerdo de pequeño que en mi pueblo, yo soy un chamele, pues, un pueblo que entonces pequeño, agrícola, pues, yo vivía en una calle de ahí del pueblo, y apenas salía detrás de mi casa, ya estaba todo oscuro, ya el cielo se te caía encima, y además, en mi casa contaban historias sobre el cielo, sobre cuándo convenía plantar, no plantar, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre ha estado presente en mi vida. Y eso ya, para nuestros hijos, para bien o para mal, no lo sé, no es así. No veo por qué no deberíamos de seguir disfrutando del cielo, porque no es incompatible con tener la civilización y tener una iluminación, una iluminación adecuada. Hay ya muchos lugares que están respetando lo que es el privilegio, el patrimonio del cielo. Muchísimas ciudades. Bien, fruto de esa reflexión sobre Jorge Juan, me pensé, ¿cómo puedo empezar ligando lo que es, bueno, tengo aquí un muy, no lo había visto, me tenéis que perdonar, porque soy muy amigo de la infancia, entonces entiende lo que estaba diciendo de mi pueblo, ¿eh? ¿Cómo podía empezar reflexionando sobre Jorge Juan, lo que hizo Jorge Juan y la astronomía en la actualidad? Y se me ocurrió, se me ocurrió esta imagen, que es una imagen del Hubble, del telescopio espacial Hubble. Quizás no es lo más avanzado tecnológicamente, ¿eh? Todavía, hoy día hay cosas que superan, pero sigue dando unos resultados espectaculares. Y sobre todo, me permite poner en confrontación, después de 300 años, lo que hizo Jorge Juan, con lo que ahora hacemos. Y esto, aquí acabamos de navegar. Allí estábamos navegando en el espacio, mientras que Jorge Juan navegaba en el mar. Pero tienen muchas cosas en común. Esto es una nave que navega. Es un satélite artificial en torno de la Tierra, que lleva a bordo un impresionante telescopio. Pero no tan impresionante, porque solo mide 2 metros y medio, el espejo. Mientras que en Tierra ya tenemos telescopios de 10 metros y algo más, como es el gran telescopio de Náreas. Por poner un ejemplo. Hay otros de 8, se están construyendo, perspectiva de alguno de 30, etcétera, etcétera. Pero bueno, no es más grande que ninguno de estos que he citado. Lo que pasa es que están en el espacio, donde no hay amósfera, no hay nubes, no hay luces. Sí hay luces. Hay que evitar la luz solar, también. Es un inconveniente. Pero realmente puedo observar las 24 horas del día. No es como nosotros. Hemos de esperar a la noche, hemos de esperar que nos temblamos, etcétera, etcétera. Buscar lugares privilegiados. Arriba hay montañas muy altas, en zonas estables. Bien, pues éste no sufre de esas cosas. Ahora, es el resultado de unos avances tecnológicos impresionantes en solo 300 años. Pero es lo mismo que ocurrió en la época de Jorge Juan y a lo que contribuyó Jorge Juan. Es un avance a un conocimiento del cielo desde, por ejemplo, Tico Brahe, que observaba de maravilla a ojos y telescopios, hasta Jorge Juan. Se produce un avance notabilísimo en el que Jorge Juan participa activamente porque la navegación está basada absolutamente en el conocimiento, con la mayor precisión posible de la posición de los astros en el cielo. Esa era la clave para navegar. Y además, la precisión era esencial porque irte un poquito, lo que para nosotros puede ser un poquito, en un cuadrante dividido en grados, para nosotros es un grado. Gracias. 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 Gracias.